Actúa como metformina y baja glucosa alta. El coco no te hace engordar de ninguna manera, porque el cuerpo no lo almacena como el resto de los alimentos con grasa. El coco se convierte en cuerpos cetónicos, provocando los beneficios de una estricta dieta sin carbohidrato. En esta ocasión te doy a conocer el coco, que es similar a la metformina en nuestro cuerpo, por contener ácido láurico, que reduce los niveles de azúcar en la sangre y mejora la sensibilidad a la insulina en personas con diabetes del tipo 2. Por lo tanto, agregar coco a tu dieta te ayudará a controlar los niveles de azúcar en la sangre de manera natural y beneficiar tu salud en general. Pero, ¿qué es lo que provoca en nuestro cuerpo con diabetes el comer coco? Para empezar, comenzará a reducir la inflamación. La inflamación crónica es un factor importante en el desarrollo de la diabetes, y sus complicaciones. El coco contiene antioxidantes y ácidos grasos, que tienen propiedades antiinflamatorias, similares a la metformina, lo que nos ayudará a reducir la inflamación crónica en los nervios periféricos y el riesgo de complicaciones en la diabetes. Al comer coco, tendremos una inhibición del gluconeogénesis. Es un proceso por el cual el hígado produce glucosa a partir de fuentes no glucémicas, lo que eleva los niveles de glucemia en la sangre. El ácido láurico presente en el coco ha demostrado inhibir la gluconeogénesis en el hígado, lo que reduce los niveles de glucemia en la sangre. Al incluir coco en nuestra dieta diaria, reduciremos la resistencia a la insulina. Cabe mencionar que la resistencia a la insulina es una condición en la que el cuerpo no utiliza la insulina de manera efectiva, entonces puede llevar a niveles elevados de glucemia en la sangre. Y precisamente, es ahí donde el coco reduce la resistencia a la insulina similar a la metformina. El consumo regular de coco mejora la sensibilidad a la insulina, lo que significa que el cuerpo es capaz de utilizar la insulina de manera más eficiente para transportar la glucosa a las células del cuerpo, lo que puede reducir los niveles de glucosa en sangre. Además de todo lo mencionado, el coco nos proporciona energía saludable. Los ácidos grasos de cadena media presentes en el coco pueden proporcionar una fuente de energía saludable y sostenible para las personas con diabetes, lo que ayuda a mejorar su bienestar en general. Es que la fibra soluble presente en el coco mejorará nuestra digestión y reducirá al mismo tiempo el riesgo de complicaciones diabéticas relacionadas con el sistema digestivo. Pero sobre todo nos ayudará a reducir el riesgo de enfermedades cardiovasculares, ya que el ácido láurico del coco reduce el riesgo de enfermedades cardiovasculares. Esto se da al reducir los niveles de colesterol total y mejorar el perfil lipídico en la sangre. Nuestra circulación sanguínea mejorará, ya que la neuropatía diabética también está asociada con una mala circulación sanguínea en los nervios periféricos. Los ácidos grasos de cadena media presentes en el aceite que tiene el coco mejorará la circulación sanguínea y nos ayudará a mejorar la salud de los nervios y reducir los síntomas de la neuropatía diabética. Existen una variedad de formas para consumir el coco y recibir todas sus bondades, pero lo mejor es comerlo de forma natural para aprovechar al máximo sus nutrientes. Mira el siguiente video y no sufrirás con tu salud. Gracias por ver el video.